Esta es una Twisby Mini Odo. La característica o el sistema de alimentación es por embolo. Ustedes lo van a ver ahí, a través de este perilla que tiene atrás, sube y baja. En este caso, todo el interior de la pluma es de aluminio. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es cómo vamos a cargar. Esta pluma es lo más fácil, pero mucha gente de repente al ver una pluma así dice, ¿Cómo lo cargo? ¿Qué es lo que debo hacer? Es súper simple. Lo primero es tener una botella de tinta. La botella real de la tinta que está adentro es este tipo de botella. Es una botella angosta y que me permite poco como... De repente hay plumas que no caben en ese diámetro de esfera. Entonces lo que yo hago es que agarro mis botellas Cabeco después de gastar toda la tinta y vierto toda la tinta dentro de la botella Cabeco porque Cabeco, las botellas de este tipo, tienen la boca más ancha y además tienen esta forma que uno, ya cuando se está acabando la tinta, la pones así de costado cuando ya se está acabando y eso hace que la tinta se aconche más y tenga más posibilidad de sumergir el plumin completo en la tinta. Para cargarlo tienes que sumergir el plumin completo, completo, completo dentro de la tinta. Y una vez sumergido, lo voy a mostrar afuera del mero, giramos la perilla del embo. Ya, a ver si se ve, la tinta. Para mí en realidad no es necesario que quede tan lleno, además que me encanta hacer de tinta. Toda la tinta al final quedó aquí, si se acerca, está saturado. Si yo escribo en un papel, después de repente puede llegar a botar ese goterón de tinta en alguna forma de escribir. Entonces lo que tengo que hacer sí o sí es después de cargar, para doblarlo en alto porque van a ver que cuando uno queda manchado, secan ahí, para sacar el exceso de tinta. Tanto del plumín por un lado, como del alimentador por otro lado. Y muchas veces se alcanza a manchar el agarre, entonces también tienen que limpiar el agarre, por si acaso ya. El alimentador ya quedó sin exceso de tinta, pero igual, si yo escribo con la pluma, igual voy a tener un trazo constante. Y es importante que la pluma se cargue desde el plumín, de tal forma que al succionar la tinta, succiona la tinta desde el alimentador y eso hace que se limpien los canales que van por dentro. Y ahí queda su pluma lista para usarla. Muy linda, muy bonita. ¿Les quedó claro, amigos? ¿Les quedó claro, amigos? ¿Les quedó claro, amigos? ¡Muchas gracias!